Cuidado negro, yeah, I am no dead, I still fan de los muertos, seguimos vivos, ¿por qué nos busquais en el cementerio? Tidy, I come feeling, fuck out of him, soy un cardenal de la iglesia, ortodoxia, pentesimal, el célebre de mi virtud y tu mente cría, componiendo liricales, muchos me llaman campeón, no soy un cabrón, pero en equilibrio pongo tu mente on, vivo en el barrio, como un negro que pisa calvario ante cigarros, varios y negros con ovarios, ya es asco, como esos enfermos de sarampión, como un ladrón, pensás que todo está a vuestra condición, era un agente libre, ahora solo me muevo con la pasta, grabando, tomando un trío estúd, ya no me pasta, soy soberano, sobre mi solo cabe Jesús, les veo apagados, sin encenderles la luz, para estar aquí con humildad, tuve que jugar el papel de Mateo, ahora soy ateo, y a falsos llave con estatura de faqueo, esto no es Samsung, tampoco Nokia, linterna, soy sofaros, cuando venimos os echamos, es la ferma stop. Estoy como naca, estoy como naca, estoy como naca, estoy como naca. Estoy como naca, estoy como naca. Llevo tanto tiempo, soy la O-School, escuchando a un notorio SPAC, NAS y a Ice Cube, soy famoso sin subir canciones a Youtube, hago música rap, me sobra mucha artículo, diviso a muchos raperillos en la instrumental, hablando mal, dejo da RP y es normal. Mi lírica no es the best, es fenomenal, que me tires y que te responda, no es algo normal. No hay tiempo para hablar de falsos MFs, avanzamos con pasos gigantes y retrofeder, en la yema Gangster Big Bole lo puede ver, que estamos en el presente, ya vivimos el ayer. Gracias man, somos JRP, lo que hiciste por nosotros te lo quiero agradecer, y ahora somos una no sona sin querer, haciendo música pura no te lo puedes creer. Estoy como naca, estoy como naca, estoy como naca, estoy como naca. Yo es 2-0-1-7, JRP pasando de los mequetreces, no fakes, no más mechiches, no tenemos tiempo para bifes. What's up, heredera, what's up, filósofo-fan, what's up, el enviado, what's up, sultán pandeira, what's up, alaska, Ruli, gacho. Estoy como naca, estoy como naca, estoy como naca.